Las autoridades de la Universidad Nacional de Piura colocaron la primera piedra del nuevo pabellón de aulas para la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, beneficiando a 2.500 estudiantes pertenecientes a esta facultad. Yo creo que con mucho esfuerzo hemos llegado al inicio de esta importante obra. Yo creo, señor decano, que le ha puesto todo el empuje necesario para que el día de hoy, esto pues que era un sueño, ya es realidad. Y felicito a toda la Facultad de Educación, porque yo siempre dije, a Educación y en mi gestión va a ser la primera facultad. A quien tengo que reconocer, de la misma manera seguirá la Facultad Industrial, que aquí está el decano, y priorizaremos de esa manera las necesidades de cada facultad para ir priorizando las obras que tengan mayor necesidad. Con este nuevo pabellón, los estudiantes tendrán nuevos ambientes para recibir sus clases y realizar diversas actividades académicas. En verdad, me alegra sinceramente que estos trabajos, este beneficioso pabellón va a ser para la universidad. Queremos alcanzar lo que otras universidades tienen, su acreditación de rango internacional. Yo quiero que nuestra universidad pese en oro por su propio trabajo, por su propia preocupación. Yo pido, para terminar, un aplauso para las autoridades que han podido gestionar este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!